Feliz Navidad a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Haces Podcast. Ya se ha definido gran parte de lo que teníamos que ver antes de Año Nuevo en el Béisbol Profesional de Venezuela. Cuatro equipos clasificados directamente, leones, cardenales, tiburones y magallanes. Bravos y Tigres deciden o decidieron su pase por la vía del Comodín y quedaron fuera Caribes de Anzuategui y Águilas del Zulia. Y como habrá mucho que hablar respecto a los equipos clasificados una vez se refuercen, una vez llegue enero y tengamos mucha certeza respecto a las participaciones de las figuras centrales, hay que empezar hablando de lo que es noticia en este campeonato. La ausencia de Caribes luego de 12 postemporadas seguidas en la fiesta de enero luego de ser el equipo dominador de la última década de nuestro béisbol. Hace ese podcast Presentado por Facilitobete.com La mayor organización al servicio de su suerte Pertutti Pizza and Lunch En Cabudare y Barquisimeto SC Transporte Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional Tartara Fusion Food El mejor sabor en comida rápida de Barquisimeto ¿Será este el fin de una era, Alfonso? Bueno, los procesos de transición generalmente son difíciles. Hay que preguntarse primero si Caribes está en ese espacio de transición. El equipo oriental Yo cuando vi que Caribes se quedó sin Williams Astudillo, que no podía tener a Pabalito Ortega quien tampoco podía contar con Víctor Reyes Empecé a pensar en que por primera vez después de una docena de temporadas el equipo de la tribu iba a quedar fuera Le falló el picheo Una falla que fue constante en la liga Pero que se incentivó en Caribe porque no tenía el bateo que otras veces tapaba, ocultaba Cualquier falla monticular Y por eso el equipo ha quedado fuera En lo que es noticia Porque Hay que hacerse la pregunta nuevamente Está en proceso de transición Ahí están los Díaz, los Vicuña, los Monasterio Los Otillet Peloteros que vienen ascendiendo Y uno se pregunta si los veteranos Se seguirá contando con ellos O simplemente habrá que esperar un poquito más para que La nueva generación aflore Y el equipo tenga una nueva vida Con otros peloteros Aunque hay muchos jugadores allí que definitivamente todavía están En plan de alto rendimiento Nadie se equivocó al decir al principio de la temporada Que Caribes era en el papel uno de los más fuertes Porque estaba el productor del año, Nivan Romero Porque estaba el más valioso Balvino fue el mayor Y porque estaba Estudillo El pelotero determinante a fin de cuentas El que marca diferencias en la chiquita Ausencias por rendimiento Y ausencias porque se fue a Estudillo Que ya lo mencionabas Ausencias de peloteros que nunca llegaron La verdad es que Caribes cambió la cara drásticamente Respecto a ese equipo que siempre entraba Toda mecha en el mes de diciembre Un equipo que no solamente fue discreto en el plano ofensivo Es que solamente superó al Zulia En algunas de las estadísticas ofensivas principales Y eso es mucho decir Porque Aquelas estuvo siempre estancado Dentro de una realidad que es Jugar la mitad del calendario en un estadio para picheo Caribes que tiene la bondad El chico Carrasquel que tiene esa ofensiva de poder Nunca pudo levantar Y la verdad es que ahora llega a ese punto Del deporte, del béisbol Que nos dice que no hay ciclo perfecto Ni eterno Y parece ser este el punto de quiebre Para esta generación de Caribe El proceso de transición al cual ya me refería anteriormente Y hablaste de las Águilas del Zulia Que tuvieron un proceso totalmente distinto Yo diría que atípico El equipo del Zulia Tuvo el mejor picheo con 4-40 Que no es nada del otro mundo Pero en una liga como esta Liga de bateadores 4-40 Pues significó el mejor porcentaje de carreras limpias del circuito Pero Zulia fue el peor equipo jugando la defensiva Cometió 80 errores Y además el equipo no bateó lo suficiente Como para aliviar un poquito esa circunstancia Terminó Zulia a 15 juegos y medio del primer lugar Una distancia verdaderamente bárbara En un campeonato de 56 partidos En algún momento se dijo aquí Alfonso en Haces Podcast Que la preocupación era que ese Zulia Que en ese momento estaba allí todavía en la pelea Que tenía el mejor picheo ¿Hasta dónde nos iba a durar ese mejor picheo de la liga? Que terminó siéndolo sí Pero que en diciembre se cayó Porque tenía peloteros que estaban Muy por encima de las expectativas Ok, eso es bueno Pero hasta dónde llega en un torneo Donde cada vez iba subiendo el nivel Y en efecto esos peloteros Veteranos de años difíciles en el pasado Que eran todo una incógnita Dejaron de ser los rendidores De la primera mitad Y llegaron tarde las figuras Y al Zulia se le fueron temprano alguna figura Como los hermanos Shourio Que se fueron temprano porque el permiso se les venció Y cuando llegaron Salvador Pérez Rovnek, Odor Y el pelotero este El Iván Soto El campo corto Pues definitivamente ya era muy tarde Comenzaron a batear Llegaron dando rendimiento ofensivo Pero ya no había nada que hacer Porque el equipo definitivamente Estaba metido en una racha verdaderamente terrible Perdió creo que 11, 12 juegos en fila Y eso pues hundió definitivamente A un cuadro Zuliano Que no gana desde el año 2017 Y que después de eso Ha tenido una actuación verdaderamente mediocre En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Un equipo que cuenta con una fanaticada conocedora Que respalda a su equipo Que vive intensamente el béisbol Como es la fanaticada Zuliana Y que no ha podido tener la satisfacción de contar No solo con clasificaciones importantes Sino con llegar a disputar otra final Después del campeonato que lograron En la temporada 2017-2018 Estuvo por aquí Ender Inciarte En su regreso a la Liga Pero no fue un factor diferencial para este equipo Nunca se pudo concretar el regreso de Carlos González Que había muchas dudas al respecto Y con toda razón Alguien que está fuera de competencia desde hace rato José Pirela no pudo venir El deseo de que Ernesto Mejía retornara Tampoco se concretó Y se decía en algún momento Que Salvador Pérez iba a estar Desde más o menos Las fechas de la Feria de la Chinita Tampoco Gerenciar en el Caribe es todo un reto Y para el Zulia se le hizo mucho más puesta arriba Las cosas no le salieron como pensaban Y un equipo que parecía Iba a animar mucho más Al punto de quizá meterse en la postemporada Se queda ahora pasando Navidad de año nuevo Sacando cuentas Pero para el año que viene Fue más anuncio que realidad eso Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas SC Transporte Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional Las 24 horas SC Transporte Arroba SC Transporte Guión bajo Pizza para todos En Pertutti te la hacemos a tu modo Deportes, conciertos, entretenimiento Todo lo que busques en un mismo lugar Pertutti Pizza para todos Es un equipo que estuvo esperando por peloteros Como que ya tú mencionaste Que llegaban Que si no llegaban Que si le daban el permiso Que si estaban listos para jugar Que si iban a respaldar al equipo En la segunda mitad de la campaña Y eso le ocurrió A unos más que a otros Equipos como el Caracas Como Cardenales Contaron de pronto Con gente que sí se reportó El Magallanes no tuvo esa suerte El Magallanes dijo Que iba a contar con Altuve Con Arraes y compañía Recibieron el permiso La buena pro De MLB Pero definitivamente Por circunstancias Que se desconocen Quizá el tema económico Fue muy importante En ese particular Pues ni Altuve Ni Arraes Ni otros peloteros Llegaron a jugar Hasta la ronda eliminatoria Y se habló incluso De que iban a estar presentes En el round robin Si Magallanes Como en efecto entraba Entró Y Pues simplemente Todo quedó allí Entonces Magallanes Estuvo aprietos Para entrar Hasta la última semana Estuvimos esperando Por el equipo navegante Que También tuvo otra circunstancia Totalmente inesperada Que fue el picheo abridor Que se cayó Un picheo que cuando se planteó La rotación Se decía Bueno Tienen una rotación criolla Para aguantar toda la temporada Ganadores de 5 y 6 juegos cada uno Probablemente Y eso no ocurrió así Terminó siendo La única gran figura Eric Leal Que ganó 7 partidos En la temporada Si Y nuevamente El mejor lanzador Alguien que ya tiene El mérito De pitcher del año Y eso que tú mencionas De Arraes Y Altuve Por ejemplo Es verdad Arraes incluso estuvo en Valencia En Tereno En el José Bernardo Pérez De Valencia Circunstancias distantes Quizá Lo que mucho se decía Respecto a la responsabilidad De Major League Baseball Habrá pesado en Magallanes Habrá pesado en otros equipos En algunas instancias Y seguramente pesó en Caribe Y en Águilas del Zulia Vive la emoción De los mejores deportes En Facilitobet.com Únicos en procesar Tus retiros En tiempo récord Y todos los días Juegue fácil Cobre seguro Y a diario Con Facilitobet.com La mayor organización Al servicio De su suerte Tartara Fusion Food Porque el placer De comer lo que te gusta Ahora se disfruta más Centro Comercial Cristal Plaza En Barquisimeto Y delivery gratis Para el este Y centro de la ciudad Tartara Fusion Food Al menos yo veo Para el corto plazo Sin embargo Renovación En la tribu oriental Parece haber figuras Que van a levantar A este equipo Más adelante Estén o no estén Fuen Mayor Newman Romero Quizás Tudillo Si los compromisos En Japón Se lo impiden Este equipo Que tiene a Kevin Vicuña Como una promesa Del shortstop Andrew Monasterio De gran temporada Batea bien Por allí está Andrés Sotillet Que salvó once José Butó Que no se ha No ha tomado Un rol importante En esta liga Pero ya es un pitcher Doble A Triple A En las puertas De las grandes ligas En fin Hay una generación Que ya se está mostrando En Caribe Y eso es revelador Eso es Importante Para tratar De lavarse la cara En el futuro cercano El gerente general Del equipo Samuel Moscatel Evitió una carta Una correspondencia En la cual se hizo responsable De todo lo que había ocurrido Con Caribe Caribe ha sido un equipo Que ha tenido Un desempeño importante En la gerencia En la En los cambios Que ha hecho De peloteros Los movimientos Que ha hecho Con otros equipos La manera Como han manejado Desde la oficina El club Y en eso Tiene mucho Que ver Moscatel Que ha sido La figura Visible Del equipo Oriental Durante todas Esas transacciones Él asumió La responsabilidad Aunque realmente En la chiquita La responsabilidad De los peloteros Simplemente Pero los managers Y los directivos Pues tienen que asumir eso Porque son Los más cambiables En algún momento Los managers Se van Derrotan No están No están Hoy No están Mañana Y lo propio Puede ocurrir Con alguien De la gerencia Pero yo creo Que Caribe Tiene el material Suficiente Para volver Se le exigió Mucho a peloteros Como Fuenmayor Que fue el más valioso Del año pasado Y que en esta temporada Botó 11 Y empujó 30 carreras Y todo el mundo dice Que Fuenmayor No rindió Simplemente Compararon Una temporada Con la otra Si Rindió En la segunda mitad Fuenmayor Remató tremendamente En diciembre Y por eso El peso De los números Se notó Cuando Caribe Ya estaba Bastante comprometido Eso sí Hay que hacer una pausa Y en medio De la reflexión De la crítica Hay que reconocer Estas 12 temporadas De Caribe En la post temporada Tres campeonatos Han logrado En este periodo Era el equipo Que nadie quería ver El equipo Que nadie quería ver Se metió en finales De manera consecutiva Siempre El que Incluso hasta el final De esta temporada Estaba todo A todo el mundo expectante No digas que mataron A Caribe No digas que está muerto Hasta que no estaba enterrado Nadie quería ponerle la cruz Y eso sí Ahora para el futuro Y esto pasa también Con Caribe No solamente con las Águilas La tarea es la más difícil En el Caribe Y en Venezuela Tener un picheo criollo Esa va a ser la tarea Para que Caribe Empiece a ganar De otras maneras Que no sea dando Batazo por doquier Y el Zulia Que además Se nota que dependió Mucho de un picheo Muy veterano Tiene que renovarse Y tiene que sacar A flote Nuevas figuras En procura de construir Algo grande Pasar por este camino Espinoso Para que en algún momento Sea el equipo De más alto vuelo De momento Los equipos Que están en las esquinas Puerto La Cruz Y Zulia Se han quedado Sin el béisbol De post temporada Sin el béisbol De enero Dos equipos Con tradición Zulia Con mucha más tradición De Caribe Que Caribe Y el equipo oriental Pues con ese Resumen tan importante Esa actuación Preponderante Que tuvo en la última década Y que definitivamente Pues se Detuvo Con esta temporada En la cual Quedaron casi empatados Con el Zulia En el último lugar De la tabla Y con un mes de diciembre Que contrastó Que fue totalmente diferente En el otro extremo De otros años Cuando diciembre Era el mes En el cual Caribe Mejor jugaba Y todo el mundo Tenía miedo De enfrentarlo Hay una frase Que se le puede decir A Aguilucho Y a Cariberos Vendrán mejores tiempos Y hay base Y hay herencias Para lograrlo Ya vendrá el turno Ahora en Haces Podcast De hablar de leones Cardenales Tiburones Magallanes Bravos Tigres A todos les llega el momento Lo cierto es En Haces Podcast Estamos a punto De recibir La post-temporada 22-23 Gracias por acompañarnos En este episodio Y sigan conectados Con el béisbol Profesional de Venezuela Acá con Alfonso Saer El narrador Y Alfonso Saer Gómez